Es actor, autor, director. Julio Chávez se luce en un rato con él, la obra que protagoniza junto a Adrián Suar. La obra cuenta la historia de dos hermanos, hijos de diferentes madres, distanciados hace años. Cuando el padre de ambos muere, se ven obligados a encontrarse para repartir la herencia. Y en el Teatro Nacional, precioso teatro. Y siempre lleno. Y siempre lleno. Y siempre lleno. Está en contacto con nosotros Julio Chávez. Julio, Alicia Petty, Alberto Lotuf, te saludamos desde Continental. Buen día. Hola, Alicia. Hola, Alberto. ¿Cómo les va? Bien. Me dieron ganas de comer pizza, jamón. Escuchaste todos los restaurantes. Los anuncios, escúchame. Me la pasé anotando cosas, anotando direcciones. Julio. Dice que es divino. A ver, Alicia empieza con el divino, después dice fantástico, después es espectacular y todo lo demás. Se sale de la vaina. Y dice, está excitada. ¿Sabes por qué? Para quitarme el hambre. Porque dice, lo vamos a despertar a Julio Chávez en vivo, en directo, 10, 50 minutos. Siempre agradecemos a los actores porque sabemos a qué hora se acuestan esta diferencia, esta amabilidad, ¿no? De tomar contacto con vosotros. No, no, no. Más tarde se acuestan los chicos. Ya uno no se acusta tan tarde. No es así ya tampoco. Porque antes el teatro terminaba realmente mucho más tarde. Hoy ya no es tan tarde que termina el teatro. No todos los teatros tienen doble función. Así que ni siquiera podemos mantener ese mito nosotros los actores. No, no es así. Gracias. Es un gusto igualmente. Gracias por la ciencia. No, por favor. Bueno, un rato con él. La vimos ambos, con Alicia. Y la verdad es que es fantástico ver cómo se le pone el cuerpo, tanto vos como Adrián, ¿no? Pero el monólogo sostenido tuyo, la transpiración que es de verdad, el énfasis. Uno a veces se pregunta, ¿terminan con vos los actores? ¿Logran terminar con vos? ¿Cuánta energía en el escenario, Julio? Bueno, yo te diría cuánta energía que por suerte tengo por la posibilidad y el agradecimiento que doy de poder volcarla en algún lugar que creo yo que es de los más hermosos que tiene el ser humano, que es la creación. El tema es que yo me siento, jamás podría hacer de mí un halago en ese sentido porque debo transformar tu halago en un agradecimiento. El ser humano es un ser humano con una energía creativa enorme y yo tengo la dicha de tener un espacio donde poder articularla, intentar articular un oficio, comunicar, construir una ficción, tener la dicha de que vengan espectadores a ver ese trabajo. Así que te diría que es más que un trabajo desgastante, es casi una diálisis positiva lo que yo hago. Porque yo siempre digo que a mí me impresiona enormemente los millones de seres humanos que no tienen dónde poner esa energía y se transforma en una energía de trabajo forzado casi te diría, esclavitud para sobrevivir. Y yo la verdad que yo no me siento en ese lugar y ahí no tengo más que agradecimiento frente a eso. Es un hermoso oficio nuestro, el actor, es un hermoso trabajo que obviamente no se termina nunca, por suerte, de comprender y de hacer y de intentar mejorar. Yo tengo, te digo, la suerte como, nada, así como Ana María Campoy conoció a José Cibrián, yo conocí mi trabajo. Un matrimonio estupendo. Julio, yo pensaba, ¿no? Te estudiaste con los mejores directores, te dirigieron otros notables, vos dirigís, sos además un gran artista plástico, sos un profesor que todo el mundo quiere estudiar con vos teatro. Te ganaste los oros en el cine, en el teatro, en la televisión. Yo pensaba, le pregunto sobre la asignatura pendiente, pero no sé, porque realmente creo que has hecho todo. Me resta pensar qué te va a deparar El Maestro, porque ya están las promociones en el aire en Canal 3, esta nueva miniserie dirigidas por Daniel Barone, que te acompaña desde Red y desde, bueno, de todo lo que has hecho en televisión en los últimos tiempos con los personajes más disímiles, por otra parte, ¿no? Sí. Mira, tengo, vuelvo a decirte, ¿no? De nuevo debo agradecer. Cuando Adrián hace un año y medio me citó para que comamos una noche, me dio un sobre, y en el sobre estaba la imagen de Chocaclián de Tratarme Bien, la imagen del puntero, la imagen del signo, la imagen de farsantes, y me da otro cartoncito que dice El Maestro 2017. Yo le digo, pero, ¿qué es esto? Me dijo, es lo próximo que vamos a hacer. Me dijo, ¿te animás a ser un maestro de danza clásica? Le digo, mira, yo me voy a intentar preparar, déjame pensarlo. Le dije, pero en principio sí. Al día siguiente llamé a Raúl Candal, gran, 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 alguien del Colón, y le dije, por intermedio de Ricky Pasco, le dije, me conectas con Candal, a ver si me puede entrenar. Hablé con Candal, Candal se vino a entrenarme, una persona de una enorme seriedad, profesionalismo, un encanto de ser humano, y empecé, sin saber si iba a ser el proyecto, empecé a prepararme hace un año y dos meses para, bueno, para afrontar estos doce capítulos que cuentan, como bien decís vos, el cuentito de un maestro, su alumna, un hombrecito ya, ya que se está por dar por jubilado, y la vida, como siempre, viste, que no te permite, es como el viento, no sabes exactamente para dónde va a ir el papel. Pero yo pensaba, me parece que debes haber sido un bailarín eximio, y conociéndote lo que le pones, la garra que le pones a los personajes, yo pensaba en Maurice Bayard, en un Bob Fossi, en un Varysnikov, ¿va a haber alguna cosita así? Si bien vos estás ahora en una escuela de determinadas zonas, una buena herencia. Por eso yo, sí, por eso yo me tuve que fumar, porque había pedido de que él bailaba unos segundos del Corsario, y bailaba un poquito del Espectro de la Rosa. Mirá por qué, que nos está contando. Entonces, bueno, elegimos del Espectro de la Rosa y del Corsario aquellos momentos en que mi pobre Osamenta pueda sobrevivir, porque yo te aseguro que a esta altura del partido un salto puede ser hacia el precipicio. Pero yo estoy muy, 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 muy contento de haberme una vez más atrevido, porque creo que en un sentido uno debe ser un atrevido, con los riesgos que eso también tiene. Hay atrevimientos que producen, hay atrevimientos que me la pude levantar, y hay otros atrevimientos que sí me dieron un cachetazo. Bueno, así es también nuestro trabajo. Volvamos a un rato con él, esta obra con Adrián Suárez. Te digo que lo tuve que se vio todo lo que hay en Capital, Julio, dijo, es lo mejor que he visto. Sí, del año lejos, lo mejor que he visto. Bueno, bueno. Se vio todo, ¿eh? Vos dijiste... Cuervo por la duda que venga algo feo. No, no, no. Leyendo un poquitito y buscando, indagando, preparándonos para la nota, dijiste en algún momento que vos tomás la actuación como un espacio con problemas a resolver. Claro. ¿En qué te ayudó a pensar esta obra, no? Donde interpreta a dos hermanos de distinta madre. Madre, sí. Mira, yo, ante todo, acá teníamos un problema, y era que nosotros no logramos encontrar la obra ya escrita, no la encontramos, y tampoco encontramos la posibilidad de que alguien la escriba. Intentamos, pero es muy difícil que alguien pueda escribir a pedido. Es casi como imposible. Entonces, es teatro sobre todo, ¿no? Entonces, fue ahí que Adrián me propuso por qué no la escribíamos yo junto con, perdón, Camila Mancilla junto conmigo. Y ese fue el primer, primer gran problema que tuve que afrontar, porque teníamos que escribir un material que en sí mismo sea un material teatral y que no sea una justificación, sino que contenga dos roles para Adrián, para mí, que podamos encarar, que cada uno de los roles nos dé un cierto escalón de riesgo, tanto a él como para mí, y que la obra en sí misma sea una obra atractiva, por lo menos para nosotros. Eso fue el primer, primer gran problema que tuvimos que abordar. Y después, bueno, después es la construcción de un material, por supuesto, es un riesgo. Vos tenés un presentimiento, como bien dice Peter Brook, lo que uno pone en escena es la parte iluminada de un presentimiento que generalmente queda al 90% en oscuridad. Así que nosotros tuvimos un presentimiento en la historia de dos hermanos, porque gracias a Dios Adrián no es tan joven para ser mi hijo, así que ahí yo le dije, Adrián, por más que estás espléndido, vamos a ir a dos hermanos. Entonces, y bueno, empezamos a... Dije, vos construís y cuando aparece una idea, un tema, dos hermanos, un padre, lo primero que apareció fue el título. Yo le dije a Adrián, le digo, un rato con él. Le digo, ¿por qué me gusta un rato con él? Porque uno dice, ¿quién es él? Adrián es él, yo soy él, el cuadro es él, el padre es él, ¿quién es él? Entonces me parecía que eso ya producía un cierto misterio, era algo muy concreto, que es un rato con él, contiene la posibilidad de estar un segundo con un ser humano, un encuentro que uno tiene a la manera de esperando a Godot, las personas que están esperando que baje Dios, digamos, y mientras tanto la vida pasa. Acá hay un encuentro que se da, como dice bien Gregorio, el rol que me toca hacer, dice, este encuentro en este momento de mi vida es un regalo. Realmente hay momentos en que, nada, que se produce un encuentro, de un segundo a la manera del cuento de Borges, que en un segundo un hombre cambia todo el sentido de su vida, ellos se encuentran y en ese momento pueden rever un poquito lo que entienden del pasado. Bien. Nos queda un minutito, treinta segundos y la última, Alicia. No, yo agradecerte además el humor, Julio, que siempre lo has demostrado, porque pienso que, bueno, Suazo fue fundamentalmente un actor dramático, que si bien ha hecho todo. Así que gracias, porque además de iluminarnos, nos hiciste reír en este ratito que charlaron. Para mí es un gusto, yo estoy muy, muy, muy contento y muy ansioso por el estreno del maestro. Yo estoy seguro que hemos hecho un lindo trabajo. Ese es mi perro que ladra, no soy yo. ¿Perro que ladra? No, no muere, por eso no soy yo. Julio, un abrazo, ¿eh? Les agradezco enormemente la gentileza. Ahí estaba, el gran actor. Un abrazo. A siempre. El gran actor Julio Chávez. Y Alicia, que siempre despierta, ¿eh? A las primerísimas figuras del espectáculo. Última, Leo.